Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy os traigo una edición que salió ayer a la venta Se trata del Steelbook de Zootropolis La nueva película de Disney que está batiendo récords en taquilla Comenzamos Como siempre empiezo por el cartón que cubre la edición Podemos encontrarnos el título de la película Para evitar así tenerlo en la parte frontal Personalmente prefiero que los títulos no estén en los Steel Sino en el cartón Detrás del cartón tenemos la información En este caso la sinopsis con el fondo de Zootropolis O Zootopia como en su idioma original Tenemos tres imágenes Y los extras que son los siguientes Trabajo de investigación Una aventura en la vida real El origen de una historia de animales Zoología, las meses redondas Partitura de Zootropolis Los archivos forenses del cuerpo de policía de Zootropolis Videoclip de la canción de Shakira Try Everything Personajes eliminados Y escenas eliminadas Para terminar tenemos las características técnicas La parte frontal del Steelbook Tenemos a gran parte de los personajes que viven en esta ciudad Y que podemos ver en la película He leído en foros y demás Que este para mucha gente es el peor Steelbook Que ha sacado a Disney Yo tengo que decir que estoy absolutamente en contra de esa afirmación Para mí es bastante chulo Y además el marco le queda bastante bien Ahí lo podéis ver En el lomo tenemos a varios personajes que aparecen en la película Otra de las quejas que no entiendo de algunos compradores No quieren comprar Steelbook de Disney Por no llevar el título en el lomo Y tener los personajes A mí esta opción no me desagrada para nada Y además se sabe perfectamente cuál es la película En contraportada del Steelbook Tenemos a los dos personajes protagonistas Sí que es cierto que quizás esta debería ser la delantera Y la otra la trasera Pero a mí la verdad es que me gusta mucho Aquí lo veis al completo Al abrir tenemos de fondo Una de las escenas más desternillantes de la película Aunque tiene varias Aquí tenemos el disco totalmente azul Con el título en blanco Ya sabéis que estos discos a mí no me gustan La imagen y su oído son realmente espectaculares El menú contiene escenas de la película Y a continuación os dejaré una imagen sobre él Hasta aquí llegamos hoy Supongo que del Steel no hace falta que diga nada Ya he dicho que a mí me gusta mucho La película es extraordinaria Muy cómica con muchos puntazos Sinceramente muy recomendable Muchas gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Dale like y suscríbete Adiós ¡Suscríbete!